Hola chavales, amigos, my friends, ¿cómo estamos? Este vídeo es para explicaros un poquito cómo funciona el tema de los patrocinios, de los miembros, de unirse al canal, de hacer una aportación todos los meses para apoyar el canal, para que podamos seguir viviendo sin necesidad de estar agobiados con la publicidad. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, en este instante, tenemos cuatro patrocinadores en el canal, el último en unirse ha sido esta misma tarde, Pedro Saez, que prácticamente todos los meses hacía un donativo de 5 euros, que viene a ser lo que viene a costar, 4,99 dólares, o 4,99 euros, ahí no son tontos, porque no te aplican el cambio, y se ha unido al club en el que están Chemuki, está Sork, 66, y Alodia LM, que es la más antigua de todas, la primera que se unió, y tuvimos otro chaval que se unió también justo en el momento, como muestra de apoyo, no os debéis de sentir nunca mal por unirte solamente un mes, Manolo García Guerrero estuvo varios meses, aquí, estuvo aquí, estuvo en Twitch, ahora no nos está patrocinando, pero no pasa nada en absoluto, esto no hay ninguna obligación en hacerlo, ni te tienes que sentir mal por no poder seguir haciéndolo, igual que yo tengo que vivir, tú tienes que vivir, y los que no podéis, no os tenéis que sentir mal, pero bueno, quiero hacer esta explicación un poquito para que os hagáis una idea de cómo funciona el tema, vamos a poner un poquito de música, y vamos a ver, para que os podáis hacer patrocinadores, y para qué sirve, sobre todo, a mí se me ha ocurrido darle una vuelta, yo os voy a dejar un enlace, ahora mismo en mi canal, no sé por qué narices no aparece el botón unirse, y hasta ahora, si aparecía, si lo teníamos, pero bueno, como siempre, esto es un infierno, constantemente, te tienes que andar peleando con el sistema, aquí, por ejemplo, cada vez que yo subo un vídeo, me lo está añadiendo en las listas de aquí, así que, los que no seáis patrocinadores, pasaros por el este del canal, porque podéis encontrar más de un vídeo oculto, yo tengo ahora mismo, fijaros, hemos publicado hasta el episodio 10 de Tomb Raider, pero yo tengo subido hasta el episodio 18, no los puedo subir de golpe, todo, porque os vais, porque os enfadáis, si os suena la campanita mucho, porque YouTube me penaliza y me quita suscriptores cada vez que publico un vídeo, o hago un directo, por múltiples razones, ¿no? Porque te penaliza si el último vídeo que tienes hace menos views que el vídeo anterior, etc. Son esclavitudes que, verdaderamente, han contribuido a destrozar en muy buena manera mis ánimos y, en parte, han tocado más de una vez el espíritu de este canal. Pero bueno, si tú te metes, por ejemplo, a ver este vídeo, no tengo a Plock. Y dejas pasar la Publi, por cierto. Bueno, si tú te metes, por ejemplo, en este vídeo, en este Tomb Raider, aquí hay un botón verde muy grande que pone unirse. Esto debería de aparecer en mi canal normal. Esta aparece en YouTube Gaming. ¿Veis? Aquí estoy de bajona, porque el segundo vídeo que subí de Tomb Raider la semana pasada solo 30 personas vinieron a verlo. Entonces, aquí estaba de bajona. El caso es que, haciendo clic en este botón, unirse, te va a salir una ventana, que a lo mejor a mí no me sale, porque, bueno, sí, soy... Ahora no funciona, macho. Es horrible. Ahí está. Te aparecerá esta ventana. Esta es el otro canal que tenemos, RGSIM, donde en la medida, ahora hace un ratito he puesto una encuesta en la comunidad, preguntando por qué solamente un 23% de los suscriptores venís a ver los vídeos. El 72% de la fuente que yo tengo de visitas viene de gente que no está suscrita al canal, de nuevos usuarios. Y algunos, de momento, la encuesta va ganando por una pregunta que he puesto, una de las respuestas que es porque a mí solamente me interesa un tipo específico de tus vídeos. Yo vengo a ver tu vídeo de ciclismo y cuando sos un vídeo que no sea de ciclismo o que no sea de simulación, pues no lo veo. Es posible que podamos iniciar el trasvase y pirarnos a hacer un canal solo de ciclismo. Pero claro, si me voy a quedar sin suscriptores en el nuevo canal, pues no voy a hacer un canal nuevo de ciclismo. El caso es que este es RGSIM, es mi otro usuario, es el otro canal que tenemos para simulación y te aparecería esta ventana. Entonces aquí ya le das a unirte y te va a pedir los datos, un número de tarjeta de crédito y ya te unes al canal. Lo puedes cancelar cada 30 días o olvidarte del tema, que es lo que me conviene a mí. No sé si me conviene, porque más de una vez he pensado, digo, venga, cerramos y solo por vosotros tres, ahora con Pedro cuatro, no puedo hacerlo y no lo haré. pero hay muchas veces que te dan ganas. Entonces ocurre esto, ¿vale? Esa es la forma. O en YouTube Gaming, porque en YouTube a mí no me aparece y antes aparecía, aquí tenéis un botón que es unirse al lado de suscripción. Fijaros, me ha borrado mi suscripción. Y yo me suscribo ahora mismo a mi canal con el otro canal que tengo. y si le doy a refrescar ya me ha quitado la suscripción. En fin. Si haces clic aquí en unirte, ahí es donde te harías patrocinador. Y ahora viene el tema. ¿Y qué gano yo con esto, Richard? Bueno, para que os hagáis una idea, yo percibo un 70% de esos 4,99 euros. Eso es lo que me reporta a mí YouTube. Ahora una vez que YouTube gana menos que tú, 4,99 dividido, no, dividido no, multiplicado por 70. Yo percibo 3,49. Bueno, se ve invertido. 3,49 euros de cada uno de vosotros que hacéis eso. Para hacer yo 3,49 euros en publicidad necesito prácticamente unas 20.000 views de gente viendo publicidad en mi canal. Fijaros. Entonces, con 4 patrocinadores que tenemos en este instante, yo estoy ingresando ingresando 13 euros. Eso equivaldría a, pues yo creo que son 10.000 aproximadamente. Pero es un poco más. Porque al mes hacemos ahora mismo, sin llegar a las 100.000 views, hacemos 25 euros. Como mucho. Como mucho. Así que, fijaros, el apoyo es impresionante. con que estuvierais 10, con que yo tuviera 10 patrocinadores, ya estaríamos superando los, el problema de los vídeos con publicidad totalmente. Pero bueno, el vídeo este no va de eso, va de ayudar al que quiera ayudarme. Pero ¿y qué consigues con esto? Dices, pero bueno, ¿y yo para qué quiero esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues, tendríais unos iconos personalizados que yo personalmente, pues, bueno, es lo que hay, lo que me permite YouTube. Una sesión en directo, claro, de momento somos 4, pero sesiones de vídeos en directo con chat, eso es lo que promete YouTube. y que nos deja a los creadores prometer personalizada, es decir, que sería un chat solamente con patrocinadores y un vídeo con patrocinadores. Y luego, acceso anticipado a todos los vídeos. Yo ahora mismo tengo, como os decía, hasta el episodio 18 de Tomb Raider, si tú eres patrocinador, puedes ver, podrías ver todos los episodios ya, si quieres, si te da la gana. Entonces, fijaros, aquí hay un globito aquí arriba que ahora mismo tengo aquí, afortunadamente, una notificación de Alodia LM, que es patrocinadora. Todos los que os hagáis patrocinadores del canal necesito que me mandéis la cuenta de correo con la que habéis creado la cuenta de YouTube para que yo os envíe, porque esto es absurdo cómo funciona todo. O sea, ¿por qué no puedo, ¿por qué no puedo poner aquí el nombre de un usuario de mi canal y hacerle amigo ya? Pues no, yo os tendría que enviar esta invitación, esta dirección, ¿no? para que os hagáis amigos míos, ¿eh? O vosotros a mí, ¿eh? A mi correo. Tendríamos que hacerlo de esa manera. Pero bueno, aquí tengo a Alodia con la que puedo chatear aquí, ¿eh? Pero yo puedo coger y mandarle un enlace a uno de mis vídeos que todavía no está publicado. Entonces, en función, yo más o menos os conozco, vosotros podéis decirme, a mí me interesa que me mandes enlaces solamente de vídeos de simulación. Tengo muchos vídeos todavía sin publicar. A mí me interesa que me mandes enlaces solamente de vídeos de tal, me lo dices ahí en el chat. Yo ahora mismo podría mandarle a Alodia que no sabe que estoy grabando pues el enlace a uno de mis Tomb Raider de los que están sin publicar. Vamos a verlo aquí. Pon música. My channel, Creator Studio. Ahora mismo tengo, llevo cuatro días esperando a que YouTube me permita publicar un vídeo en el que me ha caído un falso copyright claim. Aquí. Que es el episodio 11 y estoy bloqueado. He tenido que descargarme mi propio vídeo, lo he tenido que editar, pero he tenido la desgracia de que ahora mismo no se ha Not Suitable for Most Advertiser. Pero yo tengo ahora mismo todos estos episodios subidos de Tomb Raider que no he podido publicar. De Spider-Man ya no me quedan, pero bueno, normalmente yo tengo una nevera amplia, tengo la nevera llena de vídeos que no tengo por publicar y que yo os puedo ofrecer a los patrocinadores para que los podáis ver. También se ha dado el caso de que alguno, por ejemplo, hace unos días vino un visitante nuevo que no era ni siquiera suscriptor y me dijo que le había gustado el juego de Shadow Side, el del poli y que qué pena que no subiera el siguiente vídeo y le dije, mira, es que el último vídeo ha hecho 10 visitas y lleva así desde hace 3 semanas, no ha pasado las 10 visitas. entonces no me puedo permitir el lujo de publicarlo hasta que no tenga otro bajonazo, otro fracaso, hasta que no tenga publicado un vídeo que no funcione no puedo publicar Shadow Side. Digo, pero si quieres te paso el vídeo no oculto pero por favor deja un comentario, deja un like. Eso lo he hecho más de una vez en comentarios y lo sabéis, alguno de vosotros lo sabéis. Pero esto es lo que haría yo regularmente, lo que voy a hacer regularmente, lo que estoy haciendo ya con Alodia, por ejemplo, con estos vídeos. Entonces, ella me está diciendo aquí porque le pregunté, vamos a ver. Ella aquí me está diciendo que le faltan el 13 y el 14. 13 y 14. Aquí están. 13 y 14. Los puse en privado por un problema. Un list. Un problema con las listas de reproducción que están locas. Como están funcionando, están locas. un vídeo que YouTube publicas en oculto no debería aparecer en una lista de reproducción. O sea, lo que tú lo añadas. Entonces, me está volviendo un poco loco. Entonces, bueno, yo ahora estos dos episodios que son los que le faltan a ella por ver. Vamos a esperar. Esto debería haber sido un vídeo corto, ¿no? Lo que tarda, macho. Desquiciente. Desquiciente. 14, 13 y 14, ¿no? Bueno, pues yo ahora me meto en el vídeo 13. Copio el enlace. Y le pongo, ahí va el 13. 13. 13. 13. 13. 15. 16. 16. 16. Lo mismo no está, ¿eh? Ahora mismo. Entonces, ya aparece. Esto lo podéis hacer vosotros con cualquiera. Haceros amigos con cualquiera. Y podéis mandar esto y podéis coger y decir, incluso, podéis coger y hacer aquí en share y decir, seguimos viendo el vídeo que estábamos viendo ayer y entonces copias este enlace poniendo start y puedes ver el vídeo. Yo lo he hecho muchas veces con más de uno de vosotros también. Es muy romántico. Y entonces podemos ver el vídeo juntos. Tú puedes ver el vídeo con alguien y chatear. Y esto es privado. Esto es privado. que si tuviese un vídeo en mi canal o del canal de cualquiera, si yo estoy chateando contigo pues evidentemente voy a leer lo que tú escribas pero si tú estás chateando con un amigo vas a ver lo que quieras. Entonces, esta es la forma en la que yo os iré pasando. Cada vez que publique un vídeo pues haré aquí clic en la campana o sea, al lado de la campana y elegiré aquí voy a tener solamente a mis patrocinadores así que no me mandéis mensajes de amistad porque si no me hago un lío. Entonces aquí tendré a los patrocinadores que les he pedido que me manden su mail para mandarles el enlace y... Bueno, ahora que lo pienso les puedo publicar el enlace. No, no puedo publicar el enlace. Entonces, de esta manera cada vez que yo publique es un clic. YouTube no implementa esta función especialmente para los patrocinadores pero yo soy muy listo. Complica demasiado las cosas porque a la hora de publicar el vídeo podrías poner para patrocinadores también, ¿no? Oculto excepto patrocinadores. Es una opción. Pero bueno, evidentemente eso supone reprogramar el... 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 líneas de código y tal. Pero bueno, esta es una opción muy interesante. Y eso es lo que os puedo ofrecer. Lo del chat en solitario no sé qué. Bueno, pues aquí me tenéis de esta manera los patrocinadores que vais a tener de amigo ya me tenéis de amigo pero aquí podemos hablar cuando queráis también. Sí que tendréis un chat privado directo conmigo para lo que queráis donde podemos compartir enlaces compartir lo que queramos ¿eh? y luego yo compartir con vosotros en Early Access los vídeos que no puedo por culpa de cómo funciona este sistema o a lo mejor vídeos que yo quiero guardar para más adelante ¿eh? O vídeos que no puedo publicar porque tienen un copyright claim por ejemplo y estoy esperando a que me lo resuelvan o lo que sea pues tú los vas a poder ver antes que nadie. Mola sirve de algo esto hombre sirve para que sigamos con esto o sea yo ahora mismo en YouTube y lo voy a decir y esto va a alegrar a mis enemigos con un 23% solo de mis suscriptores viendo mis vídeos y estando mi canal recomendado por YouTube la fuente de visitas que yo recibo a mi canal proviene solamente de un 16% que me recomienda YouTube yo no tengo ningún futuro lo mejor es coger y echar el cierre pero a mi todo esto me ha costado muchísimo dinero no lo he comprado con el dinero que he ganado lo he comprado pensando que esto iba a funcionar dentro de un de nada de menos de un mes vamos a celebrar aquí los 4 años de Richard Groy Gameplays ¿no? porque mi canal existe desde febrero de 2007 ¿eh? desde el principio pero fue el 14 de octubre cuando empecé a subir Gameplays y muchos de vosotros os he ido conociendo poquito a poco en los chats y me seguís desde 2014 ¿eh? desde 2014 cuando yo podía subir 10 vídeos diarios y no me bajaba la cuenta de suscriptores cuando yo cuando hacía un vídeo y esto lo voy a volver a hacer yo te hablaba a ti te hablaba a ti directamente no hablaba en plural ahora me he acostumbrado a hablar en plural y voy a volver a dejar de hablar yo ahora a partir de hoy cuando haga un vídeo lo voy a hacer exclusivamente para ti ¿de acuerdo? hasta luego we've been loving in the morning loving in the evening in the park on the beach we've been loving on top of city lights in the countryside on the bars on the trees rainy nights sunny days anytime any place you and me nothing else matters as long as I have ya from now and here after after this we've been loving in the morning loving in the evening in the park on the beach we've been loving on top of city lights in the countryside on the bars on the streets rainy nights sunny days anytime any place you and me nothing else matters as long as I have ya from now and here after after this you know how I do it smooth but you're not baby